...con el triunfo de Chile sobre Australia por dos goles a ser, ahí está. ¿Cuántos se habrá fumado Lucho Ibarra? Se lo voy a preguntar después. ¿Cuántos fumo habitualmente y cuántos fumó en el partido de ayer? En los primeros minutos, donde había algún problema de organización defensiva, Koch que remata desde media distancia, aparece Ristédulos por la derecha, muy bien el portero Velasco del equipo chileno. Ha sido una buena pieza en el cuadro nacional. Ahora, poco a poco comienza a desahogar un poco el cuadro nacional. El tiro libre desde la derecha por la falta clarísima de Northam en contra de Navarrete. La aparición de Camilo Pino tras el pivoteo de Lucas Tudor, quien tuvo la virtud de preocupar a dos defensores de los australianos. Y Camilo Pino que comienza a celebrar lo que era la clasificación chilena. Ya lo hemos dicho, es reiteración, a Chile le bastaba el empate. Así que, miel sobre hojuelas, este gol de Camilo Pino a los 22 minutos del primer tiempo. Estadio lleno, tarde de sol, 70.000 personas y Chile brindando un buen trabajo. El árbitro soriano, de correctísimo desempeño, en un choque con Ristédulos, el número 7 de los australianos. Qué buen estado físico el español. Otro momento tenso del partido, la expulsión del jugador australiano, de Kulksar, cuando golpea a Cortés. Allí, el árbitro, quien estaba preocupado de otra secuencia, fue a consultar con el señor Lustó, le dice, sí, sí, hay que expulsarlo. Se nota clarito, ¿eh? Y Soriano le hace caso a su asistente. Muy bueno el arbitraje. Qué buenos estos dos árbitros que nos tocaron en el grupo, ¿ah? Qué suerte hemos tenido. Soriano y Lustó, de los mejores árbitros del campeonato. Ojalá que sigan. Van a seguir los dos en la segunda vuelta. Ahí está expulsado entonces Kulksar. Pidió disculpas, Shane Flug, por la actitud de su compañero. Ahí estamos reiterando en pantalla el golpe que aún tiene maltrecho a Cortés. De boxeo aquello. Terminó con ventaja para Chile de 1 a 0 al primer tiempo. Y nos vamos entonces al segundo periodo. Con Lucas Tudor echándose un poco atrás para conectar. Con un Chile que quiere hacer fútbol asociado. Qué bueno el cambio de frente para la aparición de Musri. Y bueno, el remate también de Musri. Una llegada de un volante que ha comenzado a mejorar de menos a más, como decía recién Lucho Ibarra. Ahora Lucas Tudor en otra faceta. Abriéndose por la izquierda, habilitando profundamente a Camilo Pino. Y con qué certeza define el hombre de Calama. Se estremece el Estadio Nacional. Claro, ¿cuándo se lo iban a imaginar estos chicos? Que iban a lograr esta capacidad de convocatoria. 70.000 personas vibrando, aplaudiendo, apoyando a esta selección. Que consigue el paso a cuartos de final. Con dos goles de Camilo Pino. Chile va a Concepción. Chile va a enfrentar a Italia el próximo miércoles. En horario a definir. Tras el gol, alguna aparición de Tupper. Buen jugador, quien ingresó en la segunda parte. Y Lucas Tudor, que obliga a Hux a una excelente intervención. Lucas buscó el gol. Quería una cifra. Ahí está Velasco. El buen remate de Ristébulos. Y qué salvada de la team. En la raya se salva el equipo chileno. Con el excelente golpe de cabeza del jugador de Wonders. En el segundo tiempo, jugando con 10 hombres. Australia llegó en alguna ocasión, como vemos en estas jugadas. Pero en general, la jornada fue tranquila para el portero Velasco. Y ahí está Lucas Tudor de nuevo, brincando y buscando. De nuevo hay problemas, tras el remate de Tupper. Y aquí, el árbitro está muy bien ubicado. La luna al gola, Lucas Tudor. Muy bien ubicado. Esta jugada como que valdría la pena verla después, en las situaciones polémicas. Hay que analizar este gol. Y el triunfo chileno, por 2-0, Chile clasificado. Los hombres que intercambian camisetas. Es el recuerdo, el souvenir hermoso de un campeonato del mundo. El recuerdo, para siempre, imborrable.